No es un misterio en el fútbol, pero quizá por ahí algunos amigos allá por Argentina para decirles el tema del huracán, cómo vienen jugando. Hay información, hay videos, más allá de que lógicamente hay amigos que concurren a entrenamientos, ven partidos de práctica, o mismo entrenadores conocidos que juegan contra esos equipos. ¿Hay espías por Argentina? Por todos lados, por Argentina y por acá, por todos lados. Las informaciones hoy en día están al alcance de la mano, hay gente observando fútbol en todos lados y no hay ningún misterio, en esto nos conocemos todos.